Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de The Fault in Our Stars. La película. Este video se va a dividir en dos partes, una sin spoilers y otra con spoilers para los que ya vieron la película. Y yo les voy a avisar, así que no se preocupen. Sección sin spoilers. Ok, primero hay que decir que la película estuvo muy, muy, muy buena. Hubieron preestrenos 6, 7 y 8, yo fui el 6. Fui como un polvo pintado por mí, pero no estuvo tan bueno. Esperen. Aquí estoy. Voy a sentar un poco para que lo puedan ver. Y sí. Hay que decir a todos los que aún no la han visto que la película está muy bien adaptada. Sería genial que puedan releer el libro antes de verla. Recomendaciones es que lleven muchos pañuelos. Había gente que no lloraba, pero yo sí. Sean Lee Woodley y Ansel Edgort hicieron un muy, muy buen trabajo, de verdad. Espero que el 26 de junio puedan disfrutar tanto como yo lo hice. Y que puedan ser felices viéndola, porque todo está muy genial. Lo que te imaginas en la cabeza lo estás viendo exactamente igual en el cine. Y de verdad fue asombroso ver eso. Ahora viene la sección con spoilers, así que los que no la han visto, adiós. Vuelvan cuando la estén viendo, adiós, adiós. Bajo la misma estrella, que voy a poner la imagen aquí, no tengo el libro. Lo leí en PDF, sí. Aquí está la imagen. Algún día lo voy a tener. Ahora estoy hablando con la gente que está viendo la película. De seguro hay uno que se ha colado y quiere que le dejan spoilers, así que... Bajo su consentimiento. Ok, llegué al cine muy, muy entusiasmado. Había llegado, estaba como que en la fila. Éramos los primeros en la fila, porque fui con bastantes amigos. Estábamos tomando unas fotos con los porzas gigantes debajo de la misma estrella. Yo tengo una foto que es donde le metí el dedo en la nariz a Hazel. Pero, no sé, mi amiga aún no la sube. Bueno, el punto es que no había llevado pañuelas. Y dije, rayos, bueno, no lloraré tanto, ¿no? Será que algo que unas larimitas por ahí. Comenzó la película, todo se gritaba, obviamente. Aplaudiendo también. Comenzó muy bien. Comenzó exactamente igual que el libro. La verdad que yo empecé a llorar a partir de que mostraron a Hazel de chiquita, cuando se estaba muriendo de chiquita, con sus pulmones llenos de líquido. Y su mamá le decía, no te vayas, ya no voy a ser mamá. En la primera parte, porque apareció eso dos veces. Después se empezaba a llorar en todo. En todo el momento estaba llorando. Estaba como que no... Y de verdad, nunca había llegado tanto en una película. O sea, fue bastante. Fue como si fuera un familiar que estuviera pasando eso. De verdad estaba así y así para que nadie me vea porque mi amiga estaba al costado y mi otra amiga estaba al costado. Y yo estaba así. Salí de cine con mis manos mojadas. Una de mis escenas favoritas fue, de hecho, cuando estaban comiendo en el restaurante de Orangie, Orangie, era en Amsterdam, cuando ya habían llegado. Y estaban comiendo y el mozo viene y le dice, están probando las estrellas. Lo hubiese titulado, pero no sé cómo decirlo en inglés. You're tasting the stars. Sí, esa fue una de mis partes favoritas. Y de hecho, de hecho, cuando Ansel Elworth, o, bueno, Augustus Waters, le dice a Hazel Grace cuánto le ama. Y, oh my god, no, de verdad, todos estaban como que... No, 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 no. Creo que esa parte le habían cambiado. Sí, estoy bien adaptado al libro, pero como en toda película le falta algo, algunas escenas eliminadas. Yo creo que la van a poner en su Limited Edition, en el DVD, así que... El punto es que yo creía que, este, habían comido afuera del Orangie. O sea, comieron en el Orangie, pero habían comido como en... Como en el patio del Orangie. Y estaban bajo las estrellas, viendo a las estrellas. Y ahí le dice todo lo que tiene que decirle a Augustus Waters. A ver, esto es algo que no estoy muy seguro, pero necesito que alguien que haya visto la película me comente si es verdad, y alguien que estuvo muy estento. Cuando están en Amsterdam, sí o no que sale John Green en bicicleta. O sea, yo creo que sí, yo lo vi en bicicleta. Estaban como era mirando y aparece un John Green en bicicleta y se fue. Y le dije a mi amiga, oye, ahí está John Green. Y me dijo, no, no lo vi. Y yo dije, bueno. Pero muchos han dicho que no era John Green y otros han dicho que sí era John Green. Y que, de hecho, va a aparecer en el DVD porque... Recuerdo en la primera parte, en las primeras partes del libro, había salido que ella estaba en el centro comercial esperando a su mejor amigo o amiga, no sé cuál era. Y apareció una animita llamada Jackie, creo. O Lucky. No, Jackie. Lucky. Había aparecido una animita llamada Jackie. Y le había dicho que le preste su oxígeno y ella le presta. Y eso sí, estoy muy enterado de que va a aparecer en el DVD de la versión limitada de Bajo la Luz de Estrella. Una escena que me gustó bastante también fue, de hecho, cuando está hablando Gus con Hazel en su casa y atrás está Isaac o Isaac golpeando todos los trofeos. Y es como que, sí, Hazel, sí, está hablando de un dolor imperial. Ajá, sí, bla, bla, bla. Y atrás está Isaac. No, no, I hate you. Always, always, ¿no? Y era como que muy, muy gracioso. También me gustó bastante que en pleno lloriqueo de toda la gente, todo estaba así, Hazel o Augusto Suárez hacía una broma y era como que, claro, y era como que solo generado porque eran sentimientos encontrados al fin. Tristeza con felicidad por ver la película y llorar por lo que está pasando. Algo que no me gustó, bueno, sí me gustó, pero fue muy chocante. Fue demasiado chocante para todos, en realidad, porque salimos diciendo y todos están diciendo ¿Viste esta parte? Cuando Augusto Suárez está en la gasolinera porque quería sus malditos cigarrillos y quería hacer algo por sí mismo y estaba llorando con su parrilla infectada y estaba como que, o sea, de verdad, ver esa escena, lo que habías imaginado en el libro, pero verla en vivo y en directo, no en vivo y en directo, pero en la película con personas era como que, wow, o sea, de verdad fue bastante chocante. O sea, yo estaba como que, ok, no hay que leer esto. Pero igual, y las frases, ¿cómo no hablar de las quotes, las citas, debajo de una estrella? Yo creo que estuvieron todas, yo lo creo así, de verdad, o sea, muy, muy, por Dios, cada vez que alguien decía una frase, bueno, Augusto Suárez o alguien de los personajes decía una frase, todo les gritaba, ah, cuando dijeron ok, ok, y fue como que todo el mundo gritaba. Y a esa rueda, Shailene Woodley, Ansel Elbert, mis felicitaciones, si algún día aprenden español, como le dijeron en la película, en la película dijeron una cosa en español, no recuerdo qué era. Mucho gusto, no, no, no lo dijo mucho gusto, no sé, algo lo dijeron en español, no, por lo mejor, si lo saben, me lo comentan. Bueno, Shailene Woodley y Ansel Elbert, si alguna vez aprenden español, vean este video, porque de verdad, les agradezco muchísimo, de verdad, han hecho que Hazel y Augusto Suárez sean uno de mis personajes favoritos. John Green es mi autor favorito, Bajo la misma estrella es uno de mis libros favoritos, y sin duda, Bajo la misma estrella película es... Nunca había tenido una película favorita, es que siempre salen años, cada año salen películas nuevas, y creo que Bajo la misma estrella lo ha superado, o sea, de verdad, me ha encantado. Salí del cine y quería volver a verla de nuevo, de nuevo quería volver a verla. Recuerdo cuando Hazel entra al centro de apoyo y están literalmente en el corazón de Jesús, y luego Augusto Suárez la ve por primera vez, bueno, no la ve por primera vez porque ya, como que se habían chocado, pero sí está como que seduciéndola con los ojos, está como que... Y Jesús está como que... Ya, ajá. Pues súper genial porque, o sea, se nota el amor, Augusto Suárez, bueno, Ansel Elbert actuó muy bien en esa parte, fue como que... Por Dios, le estaba diciendo, le estaba diciendo por Dios, te amo por los ojos, de verdad. Fue una conexión muy, muy, muy buena. Augusto Suárez se levanta y dice, Of Leveon, y tengo miedo de todo eso, y Hazel se para y dice, no, que todos se olvidan porque hay siglos y que la padre ya no se va a acordar de ella, y es como que... Una cosa que habían cambiado también fue que Hazel Grace estaba en el auto cuando empezaron y Isaac y Augusto Suárez empezaron a tirar los huevos. Hazel se quedó en el auto porque ella tenía miedo a los vandalismos. Tenía miedo al vandalismo, ella no actuaba con vandalismo, así que se quedó en el auto viendo. Pero ella actuó como... Sí, yo soy la vandalaria. Y me gustó mucho, de verdad, por Dios, la actuación, todo es increíble. Yo no voy a hablar mucho de Van Houten porque sí fue un idiota. Fue un completo idiota, o sea, de verdad. Estaba en la casa de Van Houten... ¿Cómo se llamaba Van Houten? Era Van Houten algo más o algo atrás, bueno, no sé. Estaba en la casa de Van Houten, el escritor. Fue un completo idiota. Cuando le puso el bonfarreralla, la bonfarreralla del rapero sueco. Era como que, ¿verdad? Es en serio, y hay uso superfílico. Y Hazel le dijo, idiota, y yo dije como que Hazel, por favor, pégale, tiene una cachetada, golpealo en todas las partes que le duelan más. De verdad era un idiota, y cuando salieron fueron a la casa de Anna Frank, y Hazel estaba como que subiendo, no puedo más porque había que ser hija de nuevo. Y yo estaba como que, tú puedes, Hazel, tú puedes, Hazel, tú puedes, Hazel, y lo hizo. Y al final se desaron y todos estaban así, y en el siglo todos se probieron, obviamente, y yo estaba. El pre-funeral, por Dios. Cuando Hazel Graves describe esa carta, primero fue a Isaac, o sea, Isaac lo dice primero, y el último dice, si vienen con sus ojos robóticos, yo les voy a decir que no, porque no voy a querer ver un mundo sin Augustus Waters. Y el último dice como que, o sea, ahí yo estaba como que, oh my god. Y el último dice como que, y luego me les probaría porque digo, son los robóticos. Y es como que ya, súper gracioso, me gusta esa parte. Me gusta que hayan combinado la tristeza con la felicidad, igual que en el libro, obviamente. Luego viene Hazel, y Augustus de hecho está emocionadísimo por escuchar que le dice su enamorada. Y Hazel lo hizo demasiado bien. O sea, hay infinitos más grandes que otros infinitos, y le empieza a contar todo, y ella es súper genial, resumió su amor, su amor, lo resumió en unas solas, en una sola carta lo resumió, y en pocas letras, fue demasiado genial. Y el último, cuando, you know, ocho días después, Augustus Waters died, Jesus estaba devastado cuando estaba en su cama, y sus padres vienen a verle, y estaba llorando, o sea, Shanine Woodley, mis respetos, tú lloro, tú lloro, tu llorada estuvo perfecto, y estaba como que, no, no, por dios. Al final, cuando Van Houten va al funeral, Jesus está como que, casi que, como que, obvio, obviamente, fue un, un, un dick, en un, al, Amsterdam, ¿cómo va a estar en el funeral? Y luego le da la carta, Jesus la bota, y yo estaba como que, no, no la bates, no la bates. Y luego Isaac le da cuenta, cuando están en los columpios, que era una carta que Augustus le había escrito, y Augustus se lució con la carta, porque esos personajes me escriben muy bien. Estos personajes me escriben muy bien. ¿Cómo es que Heysel y Augustus escriben tan bien? La carta de Augustus fue genial, ¿por qué? Oh, por dios, demasiado, demasiado, demasiado sentimientos. Y era el final del final. Leí la carta, pasaron los momentos que estaban con Augustus, todos los momentos empezó a recordar, y luego el último, ok, y ok. Y terminó la película, y todo estaba. Yo no quería que aprendan las luces, porque había ido con bastantes amigos, fuimos como 8, o 7, o 9, entre 1 y 9, ok. Y yo no quería que aprendan las luces, porque, porque ni bien acabó la aprendiéramos, fue como que, y Isaac me dijo, no, no, que nadie me vea. Y, no, la verdad que ya no pude hacer nada, porque mis ojos estaban rojos. Y había amigos que no habían llorado, como 3. Y yo dije, no lloraron, son unos insensibles. Y se estaban riendo en la película. Bueno, yo me estaba riendo también, pero en las partes bromas, no en la parte donde todos lloran, todos se estaban riendo. Lo que pasa es que, lo malo, no lo malo, porque yo sí lloré al final, así que, lo malo de ver, lo malo, de ver la película con todos, es que todos lloran y todos, pero lloraban mal. O sea, yo estaba como, ok, y lloré bastante, pero había gente, de verdad, no gente, chicas, había chicas que estaban con sus BFs al costado, y estaban literalmente en sus piernas, en sus palos, y hablando, no, no hay miedo que pase esto. Atrás mí había una chica que decía, ya no puedo más, no, no puedo más, tengo que salir. Y yo estaba como, ¿qué? ¡Un toque! Tienes que terminar de ver la película. O sea, yo nunca lo haría de cine, al menos que ya sea demasiado. Y bueno, el final fue increíble. Salimos de, bueno, en Larcoma, porque lo vimos en el VK. Estaba en shock. Yo quería llorar, ni bien salí. Estaba, qué pena que me grabé para que me vean así. Sí, estaba en shock. No, quería hablar de nuevo, y quería llorar de nuevo, porque me gustan, como ya les dije, esas películas. Y bueno, así es todo. Pero en fin, me encantó la película, ya tengo mi póster. No sé si lo estoy viendo, pero se lo voy a mostrar en un rato. Cada vez que, es muy gracioso, porque cada vez que estoy en mi cuarto, cada vez voy al baño, voy a la cocina, voy al cuarto de mis hermanos, y regreso y veo el póster, porque está como que al frente de mi puerta. Lo veo y digo, oh, por Dios, qué hermosa película, quiero verla de nuevo. Y eso es literal, o sea, cada vez que entro a mi cuarto, lo digo. Eso es normal. Miren, cuán hermoso es. Es hermoso. También tengo aquí un lienzo que había pintado hace tiempo, que dice, absolutamente genial, ok, ok, bajo la estrella, Sebastián. No sé si lo aprecien bien. Fue casi, me ayudó mi padre, pero, no sé, es más, me había confundido, porque la estrella no es negra, ni es azul. Este es blanco, creo, y el fondo es azul, pero me confundí. Y para terminar este video, la película estuvo súper genial, deseo que me comenten en los comentarios qué tal les pareció, de repente ustedes no la amaron tanto como yo, o ustedes tenían expectativas demasiado altas y no les gustó mucho la actuación de Shining Woodley, Encelad Gort, y Nat Wolf, como Isaac. Y sí, a mí me gustó mucho, es hora de calificarlo. Vas a andar un poco loco, pero le voy a poner 5 estrellas, de 5. Ok, yo sé, faltaron escenas, tal vez a algunos no les gustó la actuación, pero para mí fue perfecta, de verdad, fue todo lo que había imaginado en mi cabeza directo a la pantalla grande, como ya lo dije. Y sí, 5 estrellas de 5. Califico libros de 6 a 6. Películas son de 5 a 5, ok, 5 estrellas de 5. Sí, se lo merecen. Felicitaciones. Y hace poco me enteré que él ya había recordado como 48 millones de dólares, la película, en su estreno, fue como que, oh my god. De hecho, yo viví el trailer y lloraba, literalmente lloraba con el trailer. Y después cuando volví a mi casa, después de ver la película, vi el trailer de nuevo y lloré aún más. Otra película que creo que voy a llorar va a ser con mi Fire Stay. Y Fire Stay, si decido quedarme. Yo lloro con el trailer, así que espero llorar con la película. Me gustan mucho las películas que te hacen llorar, porque siento que han hecho un gran trabajo y han conectado conmigo, porque no muchas películas me hacen llorar. Lo mismo me pasa con películas de terror. O sea, de verdad, terror es como que, ya, viene acá, porque, o sea, de verdad, que una película me haga asustar es demasiado bueno. Usualmente las películas de terror no me han miedo, son como que, ok. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.